Whiteburns 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 Con los capos Los capos Los capos La lluvia Con la trayectoria se nos enseña A no mezclar la amistad con el business Gente como ustedes no sirve Que se hacen pasar por humildes En la trayectoria se nos enseña A no mezclar la amistad con el business Gente como ustedes no sirve Que se hacen pasar por humildes Los capos Aplatar tu carrera Sería fácil no te comprometan Los capos La lluvia se las enseña Corre con la cuenta Los capos Aplatar tu carrera Sería fácil no te comprometan Los capos La lluvia se las enseña Corre con la cuenta La lluvia se las enseña Si no hace tiempo La lluvia se las enseña 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 Y la lluvia se las enseña me dice Todavía no me apaga Que le ayude a la carta y que no te deje Pero yo salí del campo Yo ando a mi lao, mi lao, mi lao Yo ando a mi lao, mi lao, mi lao Yo ando a mi lao, mi lao, mi lao Yo sabría y no me apaga Si me chequea, chequeo Yo no le tengo a nadie A donde va queo Yo soy un atendero Si no te plasquilo, quédate por la lao Jamal Hello, ¿qué tal? Llevo el saigo al global Y no te puede pasear Si me tiran desde aquí Porque ni el caso es que vas a penetrar De debajo que le anda de usted el chacal Cazando fantamas Sin gestión letal Que le digan a tu fondo Que llevo el criminal Que los pájaros blancos los tragos Nunca fue lo famosito Que tomen a tu pueblo Ahora debes regresar La cosa con mucha precaución Que no vaya a ser En pleno vuelo Se le entregue el avión Con tu gasal No te ponemos a reposar Si te tiran los en los martines Nadal Almation Dexter Mr. Green Capella que tú es a lo capo A lo al capo Y yo es que no No me faltamos mucho sexo Ya lo desampo y no llega ni a otra rapa Le damos caliente, caliente Y lo matamos La ganamos y se derramo Tiempo vaciamos mujeres Llegamos a la disco Y nos la perdiamos Tiempo vaciamos Tiempo vaciamos mujeres ¿Dónde están con mis soldados? Aquí van donde espinas Se encuentran toqueados 247 galvados Porque tú te crees que relajo Aquí se muere gente buena Y se muere gente amado Yo voy directo al grado Quiero un dinero en las manos No hacer la vela Que la cae ya no saben Hermano Un capo no va a uso Un capo Tengo que hacer respetado Unido en este partido Es que esta gente no sabe Con quién de ellos se han metido Pan en un río Jueves de las negras de callos Salen pa' el mío Llenado de mal Estos son los cabos Hacen de cortes Gente real Tengo que de los canten No hagas que yo mienten Que si me la mandada Ni madre Que caen de mal Todos los míos saben Conciarte No saben a nadie Solo vieron conmigo Su pente y mal Los míos Están dolidos Tan jovens Yo lo amo No aplate en tu carrera Seguiría pasillo de tu carrera El capo La usa si la enseña Y corre con la cuenta El capo Aperta en tu carrera Seguiría pasión Y no te comprometa El capo La usa si la enseña Y corre con la cuenta Me se acercan Y yo Si me acercan La pide Se me acuerde Ven Ya Con Net a ver si son unos cobardes, vamos a ver cómo se mata el pobo en la calle, hacer que solo te aboní, pero cuando me quiten todos los cuerpos, ahora un arco a dos manos, primero a meter en los bancos, pongan más cupos en manos. ¡Gracias! ¡Gracias!